Caramba va a cruzar, va a cruzar el continente Caramba va a cruzar, va a cruzar el continente Caramba tiene que, tiene que lanzar el continente Caramba porque no, porque no tiene el cuenche Caramba vive, con problemas de churoteo Caramba va a cruzar, va a cruzar el continente Caramba va a cruzar, va a cruzar el continente Caramba tiene que, tiene que, tiene que있ar Gracias.